Hola, 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 hola Canto, pues ya no puedo sobiros más Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Oh, eres tu curiosidad Te cuéntales y tan curame Te he dejado de adorar Al mar, es un pecho de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por donde quiera que yo voy Que no te pueda hallar Para que me crean los besos Y tus labios no me quieren ni a besar Y tú, piénsame por donde andarás Piénsame qué aventura vendrás Peleños estás de mí Te he buscado por donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Y no te puedo hallar Para mí Para mí Muchas gracias Gracias